Muy buenos días para todos. Como es de rigor, el Tribunal Multifuero de la Circunstancia Judicial de Casa Paz va a proceder la fecha al sorteo de los preopinantes en cinco juicios que han ingresado esta semana. Proceda, señora doctora. Tenemos cinco expedientes para el sorteo. En el primer sorteo del otorgido queda aceptado por haber recaído una medida cautelar el lunes 28 en su despacho. El primer expediente es Braulio Alcaraz González y otros sobre homicidio de los en San Juan y Juan Luceno. Entonces, ¿volven a hacer el sorteo? Dejando el licor hiciera la bolilla con el nombre del otorgido. El circuito de la Circunstancia Judicial de la Circunstancia Judicial de la Circunstancia Judicial de la Circunstancia Judicial de la Facuna del Sol. ¡Suscríbete al canal! la propinada de este expediente es la doctora Margarita Mirá seguimos con el sorteo este expediente va a ingresar directamente en el despacho del doctor Edgar Julieta para cerrar el círculo Rubén Darío Agüero Moreno Marisol Núñez Paiva y otros sobre coacción y transgresión al artículo 10 inciso B de la ley 716 barra 95 en Cazapá el prominente el doctor Edgar Julieta procedemos a ingresar las bolillas en nuestro bolillero para continuar con el sorteo siguiente expediente Osmar Araújo contra Horacio Frecha sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales preopinante el doctor Guido Melgarejo siguiente expediente regulación de honorarios profesionales en segunda instancia solicitado por el abogado Luis Legisamón en los autos caraculados Mirna Edith Sosa López sobre homologación de acuerdo privado de rescisión de sociedad de hechos preopinante la doctora Margarita Miranda el último expediente Juan Bautista Matiáuda Navarro sobre sucesión de Ana Cabrera Vergara de Matiáuda sobre desconocimiento e impugnación de la filiación matrimonial y nulidad de alto jurídico preopinante el doctor Edgar Urbino de esta manera culminamos el sorteo el día de la fecha muchas gracias por su atención